El último tema, porque ha llegado Manda y la sexy, que bruta, la señorita María, Emilia, María, 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 bienvenida, ¿cómo estamos? Hoy te estoy mirando, ajá, así, no te sale, ahí está, muy bien, loco ahí, que está preparísimo, che, qué hambre me dieron con lo de la tortilla. Sí, sí, qué hambre me dieron con lo de la tortilla, además salame. Che, la tortita con jamón y queso no es tanto tampoco. Claro, en las Paco nos hacen unas que tienen jamón y queso y pedí, o sea, nada de morirte. Che, la moni no se compará, la moni no se compará. Bueno, hacemos, hacemos un pedidito, por favor, la de salame me gustó a mí, así, checklist. Bueno, ya que estamos hablando de pasarla bien, ya que estamos hablando de salames, ya que estamos hablando de algo raro, una tortita con salame es algo raro, el sadomasoquismo también es algo raro, pero no tanto dentro de la sexualidad. Ah, el liviano, el tema. Lívia, el tema. Tranqui, se le dijeron, fin. Se le cayó una boca de damas a la señora de casa. Cayó, cayó, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasó? El sadomasoquismo, vamos a decir, BDTM, la locutora, la conductora entró en shock. Con razones o zapatos, María. Yo me he venido de ver, venía re tranquilita. Ay, sí, la tortita. Sí, la tortita con chicharrón. El sadomasoquismo. Mirá cómo, a mí me dijeron, trata de enganchar los temas, viste, yo dije, tortita, asado, comida, etcétera. Han salido ahí, salado. Menos, menos, menos. Han salido ahí porque mirá que se quería enganchar. El liviano del salame al látigo de los aquí. Claro, claro. Se hizo todo. Bueno, ahora sí, hablando de serie un poco, esta es una práctica. Es una práctica sexual que, ¿por qué? Porque me preguntaron algunas personas en el fin de semana, mira, María Emilia, yo quiero preparar o quiero hacer algo con mi pareja. Quiero ir un poco más allá. Y hubo varias opciones. Un picnic, por ejemplo, creo que sí. Y otras personas dijeron, no, me gustaría atar, me gustaría atar con fuerza. Y ya del atar con fuerza pasó algo un poco más, más heavy. Entonces dije yo, ¿se sabe algo sobre el sadomasoquismo? ¿Se sabe de dónde viene la palabra por qué? Bueno, te cuento, porque vamos a ir a la base fundamental. No somos tan serios acá en este programa. Sí, sí, sí. Básicamente, sadomasoquismo viene, han tomado los psicólogos y psicólogas, sobre todo en el psicoanálisis, han tomado dos, estas dos palabras, de dos autores de hace mucho tiempo atrás. Básicamente, del marqués de Sade, en cuanto al sado, masoquismo, y masoquismo de masoch, así se pronuncia, que es otro autor, en donde se expone que una persona la pasa muy bien sintiendo dolor en su cuerpo. Sintiendo dolor. Y hay otra persona que la pasa muy bien generándolo. Ajá. Por eso es sado, el sadismo es quien lo da a ese dolor y lo hace y lo practica. Y masoquismo es quien lo recibe. Es como, ¿viste? Cuando te dicen, pero qué, te tropezaste dos veces con el dedito y te la pegaste con el mueble. Pero qué, sos masoquista, tonta. O esto que hablaban del ex, te comunicas con tu ex, sos masoquista. Es como repetir, ¿sí? Aunque uno sabe que se está infringiendo dolor, sobre todo dolor físico. Ahora, dentro de este sadomasoquismo, hay un montonazo de personas que lo practican. Sí, aquí en nuestra provincia, Orne, te sorprendería la cantidad de personas. ¿Cómo lo sabes? ¿Porque te consultan? Porque, claro. O porque te hacen un grupo de WhatsApp. Cártese la boca que estos borsegos son nada más para venir. En realidad, pasa lo siguiente. Me consultan muchas parejas, por ejemplo, que quieren practicar este tipo de... Es una parafilia. En la sexualidad, parafilia es una mala palabra, digamos, porque es algo serio. ¿Sí? Es una patología. El sadomasoquismo está dentro de una parafilia, pero hay una salvedad. Que es por eso que se posiciona en otro lugar. Se tiene que hacer con consentimiento. ¿Sí? Entonces, yo, si quiero recibir o ejercer dolor a alguien, tengo que tener el aval, primero el que yo quiera realizarlo, y el aval de la persona que lo va a realizar, o sea, a recibir o a sentir. O sea, es el que hace y el que lo recibe. Cuando hay consentimiento, se preparan las sesiones. No es porque muchas personas me consultan y, lamentablemente, están viviendo una situación de violencia. ¿Sí? Eso no tiene nada que ver. Por eso lo traje también acá al programa, porque son dos cosas súper diferentes. ¿Sí? Es buena la aclaración y también que hay límites, imagino. Exactamente. Hay límites. Por ejemplo, una de las cosas que más se conocen gracias a esta literatura que salió, que fue el boom, las 50 sombras de Grey, paréntesis, hay un montón más de literatura erótica. Te pido, por favor, cualquier cosa me escribís. Yo te cuento porque eso es lo único que pareciera que entró y que existen las casas. No. Y además es súper yankee, tiene un montón de cosas que el argumento es bastante fímero. Entonces, te recomiendo otro tipo de lectura, sobre todo la francesa antigua. Entonces, en este caso, con la violencia que puede vivir alguna persona, incluso violencias de género, se confunden. Entonces, por ahí es, no, lo que pasa es que estábamos jugando y de repente vino un golpe. Mmm, ¿cómo es un golpe? ¿Qué pasó? ¿Vos lo pediste? No, fue un pellizcón, pero me mordió. Ajá. Bueno, eso no es sadomasoquismo. ¿Sí? Eso no va. El sadomasoquismo se practica dentro de una sesión, que se le llama, en donde hay un espacio que tiene diferentes elementos que son para ocasionar distintas sensaciones en el cuerpo y que obviamente infringen dolor. Esa persona puede estar enjaulada, puede estar atada, puede estar de muchas formas con su propio consentimiento, y la persona que está realizando las acciones también. Hasta ahí vamos bien. No es sadomasoquismo cuando yo estoy con mi pareja, de repente me ahorca y yo no puedo respirar y no alcanzo a decirle no. Ay, Dios mío. No es sadomasoquismo la persona que de repente pellizca a propósito y uno dice, esto me molestó y vuelve. No es sadomasoquismo cuando yo pego de más, por ahí uno dice, ay, dame la palmadita. Y de repente la palmadita se transforma en un golpe fuerte o con un elemento sin avisar. Y sobre todo en el sadomasoquismo hay palabras claves. Uno empieza con la sesión, ¿verdad? Y bueno, el dolor va aumentando de a poco. Arrancamos de la base hasta que se va aumentando cada vez un poco más en este recibir placer y sensaciones intensas. Hasta que la persona dice una palabra clave. Vamos a poner un ejemplo que ese es el que se pone siempre como para que entiendas en casa los colores del semáforo, ¿sí? Verde, por ejemplo, estoy pasando bomba. De repente yo te digo, mirá, amarillo. Y la persona que está teniendo conmigo esta relación es la que va, porque la persona, encima, el sado, el que lo está realizando, a esto, a la otra persona, no está, son movimientos de muñeca muy bien cuidados. Yo he estado en sesiones en donde he estado mirando personas que practican sadomasoquismo para hacer estudios y demás y en distintas exposiciones. Y nos contaba una meretriz que es, ella era la ama de la relación. Ella tenía a unas chicas alrededor y ellas les indicaba acciones. Arrodillate. Y la persona no decía, no quiero, o qué me estás haciendo hacer, sino que se arrodillaba. Es una sumisa. Entonces hay un amo y un sumiso. O una ama y una sumisa, o un amo y una sumisa, o una sumisa y un amo. Distinto en cuanto al sexo. El tema está en que eso es un juego de roles. Yo juego que soy la ama un rato. Pero todo controlado y... Ahí va el punto. No es algo que me sorprende. No es algo a lo que yo digo, basta y no, se continúa. Y no es algo a lo que lo puedo hacer improvisadamente, ¿sí? Tiene sus situaciones. Y lo principal, por supuesto, que sepas, es que la palabra clave, la que frena todo el juego. Y qué sé yo, no sé si estamos jugando María Emilia con Pepe. Cuando digo rojo, Pepe frena y ya no es más el amo, es Pepe. Y María Emilia no es más la sumisa, sino que es María Emilia. ¿Se entendió? Entonces, para que nosotros podamos identificar este tipo de prácticas. Juego de roles, todo en diálogo y todo en un sector específico. Es, ahora, como está siendo tan... Siempre es muy sojuzgada esta práctica sexual, porque, bueno, va hacia la humillación de alguien, ¿sí? Con consentimiento. Ojo al piojo que esa palabra es importante. El tema está en que es muy sojuzgada por la sociedad. Entonces, se practica muchísimo más de lo que vos pensás. Se compran muchísimos más elementos en los sex shops de lo que vos pensás. Salen, pero, látigos de cuero o esposas, boqueros también con pelotas para la boca. Hay un montonazo, un montonazo de cosas dentro de la industria sexual, pero la gente lo hace todo en secreto, porque siempre está él... Entonces, para cerrar, lo que me interesaría decirte es que está perfecto lo que vos elijas. No importa qué opina otro. Lo importante es que vos lo hagas con consentimiento y siempre y cuando no estés dañando el físico de una persona o el tuyo. Eso es fundamental. Mientras tengas eso claro, podés hacer la práctica que quieras. Acordate de cuidarte siempre, dialogar siempre qué es lo que querés puntualmente y disfrutar de tu sexualidad. Muchísimas gracias. ¡Bravo, María Emilia Marín! María Emilia Marín. Siempre quedas un daño. Muchas gracias. Día lo fundamental. Y con sentimiento. Muchas gracias. Gracias, mía. Gracias, mía.